Aunque a veces odio tus manías Y ese empeño tuyo en discutir Enfadándote por simples tonterías Sigo loco por ti, por ti, por ti Yo no quiero una vida perfecta si no sea tu vera Y maldita amistad va por amarte así Con la insensatez de un niño cuando juega Sigo loco por ti, por ti, por ti, por ti Y aunque mil veces tú me mates, yo resistiré Te voy a amar, soy el ave fénix que te nacerá Por ti no me rendiré nunca y jamás Yo tengo fe en ti y en mí Aunque alguna vez me he desesperado Que por tu carácter infantil Tenía yo que hacer lo que la niña quiera Sigo loco por ti, por ti, por ti Y aunque mil veces tú me mates, yo resistiré Te voy a amar, te voy a amar Soy el ave fénix que te nacerá por ti No me rendiré por ti No me rendiré nunca y jamás Nunca y jamás, no Nunca y jamás, no Yo tengo fe en ti y en mí Tengo fe en ti y en mí Tengo fe en ti y en mí Tengo fe en ti y en mí